Bueno, la campaña antigripal en la provincia de Santa Fe, en realidad está, como bien se decía al principio de la nota, se adelantó 15 días, como en el resto del país, para lograr, dentro de este contexto de aislamiento, que es muy difícil, vacunar a todas las poblaciones de riesgo para vacuna antigripal o virus influenza. Hemos logrado, en estos prácticamente 20 días, 20 y pico de días, desde que comenzó el 25 de marzo, aplicar 250.700 dosis, que representan un 70% más con respecto al mismo periodo de tiempo en el año 2019. Esto habla de que la campaña se está haciendo con un enorme esfuerzo, con un enorme compromiso por parte de los equipos de salud, y muy rápidamente, para que las poblaciones que estratégicamente son elegidas, ¿verdad?, para lograr este objetivo, logren nuevamente su aislamiento, y en este periodo de latencia de 10 días, también crear las defensas necesarias contra el virus influenza. Que este es el objetivo de esta campaña, ¿verdad? Exacto. No sé si vale la aclaración, me parece que sí, pero a la gente habrá que recordarle que por un lado está lo que está ocurriendo con la pandemia, y por otro lado está la vacunación antigripal, que nada tiene que ver con lo que puede ser una previsión del coronavirus. Totalmente. Esto es una importantísima aclaración, dado que nosotros esta campaña antigripal la hacemos todos los años, desde el año 2011, para prevenir lo que llamamos la gripe A, que también hubo una pandemia de esta gripe en el año 2009, y dos años después apareció esta vacuna, que anual y estacionalmente vacuna a estos grupos de riesgo, dado que el virus influenza comienza a circular, epidemiológicamente hablando, con un pico máximo en los meses de junio aproximadamente, en el invierno. Entonces, para prevenir que este virus, que también puede estar circulando en los meses que coincida con el pico del coronavirus, queremos proteger justamente a las poblaciones vulnerables a que no padezcan también del virus influenza, pero no protege contra el coronavirus. Esto me gustaría dejarlo bien claro, ¿no? Está bien, está bien y está claro. Le quiero preguntar acerca del sistema, porque a ver, estamos hablando del coronavirus, por un lado, que nos afecta en la vida diaria y hay que evitar la circulación. ¿Cómo ha funcionado esto de pedir el turno para poder ir a vacunarse en determinado momento a la farmacia? Es difícil lograr estrategias que podamos, diríamos, o sea, nosotros tuvimos de parte del Ministerio de Salud de la provincia, estrategias a través de nuestros efectores públicos, pero las farmacias lo hicieron a través de la obra social PAMI. La obra social PAMI recibe vacunas desde el Ministerio de Salud de la Nación y distribuye a sus farmacias y lo que ha planteado como estrategia fue dar turnos telefónicos a través de la terminación del DNI. Las vacunas, tengo entendido, han llegado más tarde y las farmacias daban como respuesta que todavía no habían llegado las vacunas. Entonces los afiliados se veían en la imposibilidad de ser vacunados. Desde los efectores públicos, claro, tenemos las vacunas que llegan para el resto de la terminación objetivo y esto ha hecho que nosotros con un recurso finito pudimos y en la medida que podemos le vamos a dar respuesta a todo. Pero por supuesto que hubo una incoordinación o si se quiere un retardo, me parece que es la palabra, en la entrega de estas vacunas al PAMI que hubo una falta de disponibilidad por parte de las farmacias. Bien. Y le hago una pregunta que tiene que ver con la población que no está dentro de esa población de riesgo. ¿Qué pasa con aquella persona que tiene la intención de vacunarse contra la gripe? ¿Tiene que esperar? ¿Qué tiene que hacer? La antigripal desde el Ministerio de Salud tiene poblaciones de riesgo que fueron determinadas después de la pandemia porque la vacuna protege contra las complicaciones graves de la enfermedad y o su hospitalización. Estas poblaciones son las que sufrieron durante la pandemia consecuencias más graves por la enfermedad de gripe. Entonces, nuestras vacunas, y esto digo las vacunas que llegan desde el Ministerio de Salud de la Nación al Ministerio de Salud de la provincia, van dirigidas al personal de salud, a las personas entre 2 y 64 años que tienen alguna condición de riesgo, esto es problemas respiratorios, cardíacos crónicos, como es el asma, como es el EPOC, como sería un infarto, la insuficiencia coronaria, así como todas las formas de inmunodepresión, ya sean co-hematológicas, medicamentosas, etc. Hay un listado de patologías que están contempladas dentro de este grupo poblacional, los niños entre 6 meses y 24 meses, las embarazadas y los mayores de 65 años. Esos grupos son los que nosotros contemplamos que vamos a ir a vacunar sí o sí desde el Ministerio de Salud de la provincia. El resto, que son algunos considerados también personal esencial y que por colaborar y siempre se han vacunado, como policías, bomberos, gendarmería, prefectura, han sido también vacunados y como todos los años lo veníamos haciendo. Fuera de ese contexto, las personas sanas, adultos, jóvenes, no son vacunados en forma gratuita. Pueden adquirir la vacuna y hacerlo por su cuenta, pero no son vacunados en forma gratuita porque no están contemplados dentro de estos grupos poblacionales de riesgo para, insisto, la complicación grave u hospitalización por gripe A. Esto es el criterio con el que se eligen los grupos poblacionales para vacunar todos los años. Bien, y está clarísimo. Y a manera de cierre, en cuanto a la cantidad y en cuanto a la provisión de vacunas, lo que se puede llevar es tranquilidad a la población. Es decir, puede haber algún retraso, pero va a haber dosis para la población en general. Totalmente. Que la población tenga tranquilidad. Nosotros, progresiva, paulatina y estratégicamente, vamos a ir llegando a todos los grupos poblacionales. Tenemos todo el mes de mayo, vamos recibiendo prácticamente semanalmente las vacunas, inmediatamente las distribuimos, y cada centro de salud va tratando de dar respuesta a medida que va recibiendo el insumo. Pero vamos a llegar a completar entre el 90 y el 100% de todas las poblaciones objetivas, porque ese es nuestro objetivo, que se quede tranquila la población, que espere que ya va a ser vacunada, que hay tiempo aún. Esto me gustaría transmitir. Bien. Guerrero, ha sido muy amable con este contacto con Buen Santa Fe. Gracias y que tengan buenos días. Igualmente.